Amor mío Amor mío, por favor, tú no tenés Yo cuantaré a las horas Amor mío, por favor, tú no tenés Yo cuantaré a las horas Amor mío, por favor, tú no tenés No volveré, no volveré No quereré tornar, no quereré tornar Vuelve, no volveré, no volveré No volveré No quereré tornar, no quereré tornar No volveré, no volveré No volveré, no volveré Vuelve a ir Vuelve a ir No quedaré recordar Vuelve a ir No volveré No volveré No quedaré recordar No quedaré recordar No, no, no Gracias por ver el video.